¿Dónde es mi raza? Ya andamos Tal vez fuera nomás maquillándose ¿Qué estás haciendo viejita? Tortitas de coliflor Mira nomás mi gente Tortas de coliflor Muy bueno, muy bueno Con esas no nos pongan en rima Ya tiene En rojo, es caldo ¿no? Un caldo rojo Un caldo rojo Yo me voy a darlo otro rato Voy a darlo otro rato Voy a subir al estudio la señora Yo me voy a Yo me voy a ir al rato a tocar Y quiero aprovechar hoy Avanzarle tantito Porque si no Se va el día Quiero agradecer a la gente Por ahí que está apoyándonos Ya ahí vamos Llegamos a los 100 Primeros seguidores La verdad Me alegra mucho La verdad me alegra mucho Llegar a los primeros 100 Es difícil Llegar a los primeros 500 Pero Con la lluvia de Dios Vamos a llegar Ahorita Les digo me voy a ir otro rato Otro ratito de abajo A picarle más Ay Ay Me dormí un ratito Pero ya Ya estuvo Por ahorita Bien mi raza Miren Ya todo lo que llevamos del hoyo Aquí andamos gracias Ya Mi prieta vino en la mañana Me puse una sombra Ya vamos a darle otro ratito Va Otro ratito Porque es la tocada Al toquín Así que Ya que dale Alma Que compro un vestido Que no le quedaba Ya nos vamos a ir a almorzar Ya me vamos a almorzar Ya me gané el taco Bien ganado Sí No todavía no bien Pero nomás un taquito Porque hasta que salga el agua Eso le vas a comer a llenarte Porque no vas a poder volver La voy a mirar No la cosa Ya me voy a salir Ya me voy a salir Ya vete a comer Ya quedó Ya Sí Ya puedo Vamos a salir Salud para Anita Mi amiga hermosa Por ahí Que quiero mucho Estos ojos Los pisperechos Van para Alma Peluche También para mi amiga Yoli Ahora como me voy a salir de aquí Ya no Vamos a salir de aquí Películas Vamos saliendo en el pozo Espérense Quiero que quede limpio el pozo Porque lo voy a hacer Que salga agua Se va a entierrar Ay por favor Ay contigo Ríense Así se rieron Cuando me compré Mi primera moto Yo llevo Yo vine a callar moto Ah no Mira mi mamá Trajo un pingüino Para todos ¿Creen que alcance? Este pingüinito Es para su hijo hermoso O sea no es para ti No es para Su nieta hermosa Ay mi amor Para ti Ay es de cosita Amor Así Para ti Me da de corazón Bello Mami 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 Mi niña ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? Para ti Niña Es para ti Niña Es para ti Niña Es para niña Mira hace llorar la niña Se abre el mango Se chupa el mango Y el cuerpo Relajado 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 Cris Ay Me voy a besar Me voy a besar Me voy a besar Este murado Va a caer Guachita Vas a caer Es choso Ay Como Luciano Y la niña Y no le dan Quítaselo 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 Guachi Quítaselo Quítaselo Todos al pozo Sin pingüino Todos para la niña ¿Lo que hay aquí No se tocó? Todos para la niña Ay el niño Se llenó de chocolate Mi amor No pudo No pudo Mira Está rico Me reirá Dame Para la niña Ya salgan A ver A ver Como se van a salir Bola de ridículos Adiós Ay 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 Dios Así Tomi Tomi Yo te saco aquí Ay Cris Te va a atranar las manos Cris Ay Cárgame pues Cárgame Ay No te va Me aguanta Ahorita Te vas a ver Bueno Bueno Cris Ya pesa Pero no mal Tal vez Ramos Aquí estuvieras mami Pero te ofreceras No No Cris En esto Te vas a meter Para abajo De cabeza Se va a parar Sin dientes Y me pasas Para subirme yo Ahora ¿Cómo te vas a subir Tu pirrón? Saltamos Ah O sea que te quieres Llevar pesado Se quiere llevar pesado La nariz De gramos A ver ¿Qué te vas a hacer Que me le suba Arriba el peluche? Súbetela Súbetela Si se deja Ahí va la niña Se va a salir la niña Se va a salir la niña del pozo La niña del pozo La niña de mi mamá La sobreprotectora La protege harto Porque Soy virgen Porque soy virgen Ya deja de grabar Ya deja de grabar Me lavas aquí Fíjate Cómo está La mesa ¿Por qué? No sé Ya vamos a recomer Ya te gustaron mis pechos Tengo más chiches que tú No, le va a estar sirviendo Si sirviera Tuviera en su casa Me voy a hacer Como que no escuche Dice que va a hacer Como que no escucha Seguís pateando Seguís pateando Todavía no hay nueve Pinsanes ¿Cómo se sigue pateando? Algo está desarmado Le va a pegar a mi papá Mi mamá Hoy vamos a comer Ozole de hace ocho días Ay señor Es el domingo Y limón no hay más Alá le digo a mamá A mi mamá Dale Dale uno Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Mira Ni porque mi papá Le dijo a mi mamá Que a mamá No hay limones Y así le quedara el limón partido Y le dijo que sí Que estaba ya en la mitad De la mitad A ver Mira traded ¿Qué estábola? A ver Yo traigo una coca O Cris tú no lees son pradas no te queda es que tú tienes el ojo muy grande a ver pa si es discriminación dígate que con esta con esta lente te puedo medir aquí te puedo medir el poder de tu potencia de pendejías o sea que tú tienes mil poder de pendejías tú tienes dos mil vas arriba de mi soy poderosísimo ahora no puedo decir es una grosería ahora resulta que es una grosería dice este chamaco eso gracias ay no puedo creer era porque te paraste nunca confíes en nadie tío Eric hay ahí un tabaco hombre aquí no respetan ni los huesos de la mojarra aquí no respetan ni los huesos de la mojarra mira mamá trae que la salsa trágame en un plato ve por él ahorita que acabe yo te doy el mío ve ahorita ve por él porque si no te vas a quedar sin comer ahorita la señora y yo hice que le dijo a mi papá ni porque le dijo mami ay cómo ni así lo quiso atender ábranselas a mi papá también otro plato para que te mime la mojarra para que no se vaya para que no se vaya dice que ya se va a ir dice ya se va a venir dice que no te quiere allá quisiera miren mi raza pobremente vamos a ay gorda que me arremí me puso aquí me pegaste yo una salsita en molcajete yo vine a hacerles el almuerzo y me fui a trabajar me den la nota pero un plato yo para verdad no es como la vida del rancho que te borren la comida va hasta que te ocurre sí, le te voy a tapar el pozo cuidado con el perro tú no vas a comer no, no, no tú te vas a echar no 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 tú querías o si querías ay ya no sabe no ya 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 traigan la salsa traigan salsa alamé pero sin los arros yo te voy a hacer las mojarras para la muerte otra de las mojarras pero fíjate que en la mañana mira Are pero lo bueno que no iba a ver recalentado como que era no te ibas a fregar porque como que era era por solo era la mojar pero era era recalentado para tirarme pero usted antes no era de las del recalentado le dolió el estomago ahora que le pasó me duele el codo tirale ¿te duele qué? el codo yo dije no mamá cálmate aquí no digas eso no digas eso ¿qué pasó ahí? dije yo con razón mi papá me anechó diciéndole con razón mi papá me anechó diciéndole amá le dije vale jefe ahora que hiciste los doce mil hicieron milagros los doce mil hicieron milagros sacala ahorita nos vamos a ir a seguirle en el pozo la meta de hoy en día en el pozo es que me tape bien es la meta de hoy en día mami porque si me te lo aprieta toda banda con un medio metro no no la meta es esta que me tape a mí que me tape a mí entonces pues yo como quiera le estoy dando también ahí muy tabacito ya mira yo creo que mejor le dejamos hasta ahí porque a lo mejor este y Lalo va a querer venir y los demás y no le van a hacer ajá no pues yo supe que según San Manuel nos iba a mandar todo para unos billones ah bueno ahí está ahí va que no es la misma paquetería que mandó las bicicletas pues falta Linda falta Elisa pues Linda te quería mandarle guache pero que no puede ay no gracias me enfermo a don Chichita cuando estábamos haciendo la este ahí la no te asustes la tumba la tumba la tumba cuando andaba haciendo la no me dijiste Arely primero hace rato mi niña el que no puede el que no pueda venir a trabajar nomás se aporte su dinero y este para pagar el peón escucharon guache son indirectas eso decía Nicolás no pero si esto le está tirando a sus hijos si si esto está diciendo que le mande ay que le mande el dinero Linda yo no porque yo estoy escarbando de aquel posto mi hermano pero Linda estoy hablando en serio Linda Lalo Samuel y esta y esta vez la verdad en serio vende vende y me hablar algo porque la verdad es esta chinga era para que todos estuviéramos aquí todos somos hijos todos salimos por ahí por ahí por ahí ya cortale me pregunto me pregunto como fíjate estamos bien grandes y como ese pedacito un molquito y dirá siempre la señora se va a comer allá va a causar lástimas a ver si un carro se para y le da ya ya come no me gusta que las sirvientas venga a comer aquí a la mesa